Gracias por seguir con nosotros aquí en 90 Minutos. Y antes de irnos con los deportes con el gato Arce, vámonos con nuestra sección charlas a la carta, que hoy nuestro director Guido Correa conversa con el concejal de Cali, Fernando Tamacho. Buenas tardes, bienvenidos nuevamente a charlas a la carta, hoy con Fernando Tamayo, próximo presidente del Consejo Municipal, cargo muy importante, bienvenido. Gracias Guido, gracias por invitarme a compartir este encuentro. ¿Cómo se volvió concejal de la ciudad? Bueno, cuéntenos, ¿quién es Fernando Tamayo? Caleño total, caleño raizal, estudié en el Liceo Francés por Valería, me grabé en el gimnasio de los Farallones del Valle del Lili, un colegio importante de nuestra ciudad, estudié comunicación social en la Universidad del Valle, con una especialización en resolución de conflictos, y jamás en mi vida, jamás pensé en hacer política. El inicio suyo en la política en Cali, como partido, o sea, la política partidista, ¿cómo fue? Creo que soy un conservador progresista, si ese término se puede acuñar, creo que... Como la izquierda del centro. No, podría ser moderados. Yo soy un conservador que cree en la familia, como base de toda organización y de toda estructura social. La familia, ¿cómo está compuesta su familia? Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Yo vengo de una familia conformada por mujeres, es un matriarcado total, con tías, mi abuela, crecí en la buitrera, en dos casas familiares. El futuro, entonces, ¿qué viene después? La próxima elección es vital. Sobreviviendo, conservando nuestras curules en consejo, en asamblea, porque necesitan espacios de poder, creo que hay una generación latente con ganas de nuevamente coger el discurso, por ejemplo, el discurso mío en la ciudad es el discurso de seguridad. ¿Qué tipo de alcalde necesita Cali? Nadie ha hecho más vías que Hermitage. Entonces, tiene que ser una mezcla de eso bueno que él tiene, pero de alguien que llegue con un poco más de autoridad y de concepción de la necesidad de autoridad. Si hay un tema que nos une en esta ciudad es el tema de inseguridad y esto no se soluciona ni con palmaditas, ni con abracitos, sino se soluciona la fuerza y hay que responderle con fuerza. Fernando, de ese ramillete grandísimo que hay de precandidatos o de autocandidatos, ¿usted encuentra ese personaje? ¿Lo ve por ahí? Sacaría un clon. A Durán, por ejemplo, el esfuerzo personal porque representa el paradigma, el caleño que arrancó pobrecito y que llega a director de ese y a secretario del conocimiento de ciudad. De Jorge Iván, el conocimiento de ciudad. Cobo, la autoridad. Del chontico, no sé, de pronto la... No, porque la parte social de él, no, él es muy asistencialista, pero habrían candidatos por los que yo definitivamente no acompañaría. ¿Usted quiere ser alcalde de Cali? En algún momento, en algún momento creo que me he ido preparando para eso, en algún momento quiero serlo. Ahora, como presidente del consejo que se va a posesionar, ¿a qué se compromete con la ciudad? Voy a trabajar dos temas, el tema de seguridad. La presidencia tiene que servir para hacer entender la necesidad de la militarización de algunas comunas. Fernando, muchas gracias por venir. No, 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 muchas gracias a ti por la invitación. Gracias. 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 Gracias.